Empezamos el día con Gardel, qué mejor, qué mejor, qué mejor cantor del universo. Cada día canta mejor. Cada día canta mejor, sí señor. Buenas noticias. Ayer ganó el conjunto de Lucía el Torque. Vamos arriba el Torque nomás. ¿Por la Libertadores fue? Sí. No sé. O por la otra. Ni idea. Sudamericana. 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 Viene el Torque. Soy el Torque. El Torque. ¿Será alguien de Torque que le está mandando? ¿Esto regalo? Ah, puede ser un Torquense. ¿Lo habíamos descortado? ¿Será? ¿Puede ser un Torquense? Claro. Un Torquacín. Ojalá. ¿Cómo se ve tipo Guandanara? Es un Torquacense con la camiseta del Torque ajustadita así que tapadita. ¡Oh, pi! Tipo el pelado Cáceres con la camiseta del Torque. ¡Oh! ¡Oh! Dice. ¡Qué lindo color celeste! Las nubes pasan y el azul queda. Eso. 16 puntos ya tienen. Está primero en el grupo. Tenemos un montón. Se cayeron y se lastimaron. ¿Por qué? Son un montón y 16 puntos. Por eso, se cayeron y lastimaron. ¿Y qué no van puntos por los goles? Cada gol es un punto. No, no, como va en la serie, de acuerdo a los partidos que jugó. Perfecto. Vamos bien. 6 puntos tiene, perdón, no 16. 6 puntos. Ah, 16 me parecía. Del otro partido que jugó por la Libertadores no voy a hablar nada porque tengo amigos que se... Vamos a dejarlo ahí. Nacional no jugó, ni lo vi ayer. Bueno, miren qué linda noticia esta. A ver. Tiago, el pequeño... Vito. ¿Vieron que... ¿Eh? No, Tiaguito no. Vieron que volvieron las clases presenciales en las escuelas rurales. Sí. Veá lo que hizo Tiago. Vito. Tiago, un alumno de la escuela rural número 29 del Valle Lunarjero, departamento de Rivera. Lunarejo. Lunarejo. Ah, bueno, acá dice Lunarejo. El departamento de Rivera, que les mandamos un beso grande a todos. Llegó, el chiquilín llegó media hora más temprana al centro educativo por la emoción de reencontrarse con sus compañeros y maestras. Ay, qué lindo. Qué lindo. 6 de los 8 alumnos de la escuela volvieron a la presencialidad y Tiago lo recibió junto a su maestro. Ay, qué cosa más divina. Qué lindo. Lo quiero comer a Tiaguito. Además me hace acordar cuando yo era chico. A mí también. Yo todos los días iba a la escuela, media hora antes. Ay, ¿en serio, Montes? Me llevaban mis padres, no me aguantaban más, me dejaban ahí. Dicen, cuando abran, metete para adentro. Y después me iba como una hora y media después porque quedaba en la dirección, todos los días. Ay, no, Montes. Terrible, ¿eh? Así fui yo, así fui yo, rebelde. Rebelde. Y así estoy. Sí, bueno, esta noticia tiene un par de días, pero yo ayer no, justo no estaba en Montelón. ¿Vieron? Estaba, no sé a quién trajeron, al otro. No, San Juan, güey, ese. Y Susi, hay compañera nueva en el canal. Ay, sí, vio en la casa. Qué linda, qué guapo. Qué guapa que es. Ay, me encantó. Bueno. Como me la cruces. Este bien canta. Tiene unas piernas. ¿Qué podemos escuchar un poquito ahí? Uy, sí, sí. Uy, sí, sí. Muy sexy, ¿eh? Sí. Sucia había que haber traído ahí a un panel permanente. Este... Bueno, el 60% de los uruguayos aprueba la gestión de la calle POU como presidente. ¿Qué le parece? 60% para vos, como no hay D, para vos. Pamaraje, para vos. 60% dice, aprueba. El 28% desaprueba, pero respecto a la última medición, la aprobación bajó. Sí, bajó, pero igual sigue siendo muy alto para que es el normal de las aprobaciones de un presidente. Es verdad, es verdad eso. 60%, pero bajó un 4% de acuerdo a la encuesta anterior. Bueno, eso debe ser la envidia, porque hay muchos uruguayos pelados y yo ahora que ando de melena. Bueno, así que 60%. Bueno, bien, viene bien. Los números cantan, señores. La encuesta la ven acá en Telemundo. Exacto. No sé si vos conocés Telemundo, chiquita. Es lindo, mirálo, vas a ver. Un poco lo saco, algunos. Bueno, planean instalar tres plantas nucleares en Argentina. Ay, tatita. Ay, mamá, argentino vos no sos para esas cosas, argentino. Ay, tatita. Después se te escapan los cosos, dejás abierto el tapón. Ay, sí. No somos para eso, ni ellos ni nosotros, la verdad. Y estamos al lado. Al lado, ahí con una cosa nuclear. Imagínate, cambian cinco veces el gobierno en una semana. El otro dice, no, destapá todo, tirá la bomba para allá. No. No, el argentino no es para eso, el argentino es para otra cosa, son para jugar el hockey. Te hacen una fiesta en el lugar y ahí pasa algo, cosas de esas. Y siempre pasa algo. Ahí no podés poner. Ay, no. Entonces los diputados de Cabildo Abierto, Silvana Pérez y Álvaro Perrón y Sebastián Cali elevaron este martín para un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente para analizar la propuesta esta que es de Rusia, de instalar una planta nuclear en Argentina. ¿Serán los acuerdos con la Sputnik? ¿Te das cuenta vos? Después del tema de las vacunas, hay sujetos. Cosas raras. Después entrás a la área y decís, ah, mirá, ellos... Ah, caramba. Mirá, caramba, ¿qué pasó? ¿Qué casualidad? ¿Qué lo tiró? Pero el que más se enojó de todos no fueron los diputados de Cabildo Abierto, sino la rañaga, el guapo. Claro, porque le dijeron, Jorge, parece que van a instalar en Argentina plantas nucleares. Y ahí él saltó. ¡Que no planten nada! ¡Que no planten nada! Igual la Argentina se va para arriba, ¿eh? ¿Por qué? Y un país con tres plantas. Bueno, voy para la revancha. Lo dejo para la gira igual. Porque sale gira después de Montelongo, ¿no? Sí, claro. Por todo el interior, sí, sí, tiene que salir la gira. Ay, Monte, cuando podamos... El tío Montelongo y vos... ¡Para niños! Me gustaría para niños. ¿Sí? Sí, con la Susi. ¡Ay, qué linda dupla! No sé qué tiene que ver la Susi, pero yo para ir en el viaje con la Susi. Quedó atrapado por la Susi. Quedó atrapado por la Susi. Sí, sí. Es la carita de más. Claro, quedó. Claro, pero Torpedito y Susi. Olvídate. Ay, lo que puede llegar a ser. Ojo, que me parece que la Susi es brava. Por lo poco que vi, me parece que es brava. ¿En qué sentido? Me parece que es brava. Ojo, yo no la veo mucho para niños, la Susi. Niños para mayores de 18 años. Sí, sí, sí. Pero para ir en el viaje con ella, en el Omnibus, todo, imagínate. Capaz que ahí se divierte y le va cantando porque dice que canta. ¿Cómo le echó el ojo a Montelongo ayer? Sí. ¿Ves que lo vio ahí por la tele? Sí. ¿Lo estaba viendo por la tele? Y quedó sin tiempo para cantar, pero ya va a venir a cantar. ¿La tenemos que invitar a cantar? ¡Oh, Dios mío! ¿La dejarían cantar ustedes? No, pero venga usted. No, no venga. Que no venga Ricky. No, no, yo no. Claro que... Ah, que venga yo, claro. Sí, saquelo del medio, Ricky. No, saco del medio. Es el nabo. ¿Ese gordo lobo? Bueno, apareció Laura Raffo. Bien, Laurita, al fin. ¿Sabés cómo te extrañaba, mijita? Laura Raffo le presentó a la calle Pau propuestas para reactivar el empleo. ¿Mirá? Sí. Hacía tiempo que no aparecía, ¿eh? Me está dejando tirilla, Laurita. ¿Dónde andaba? ¿Eh? ¿Dónde andaba? Bueno, estaba, no, no estaba retirada la política, sino que estaba evaluando propuestas para incluir en nuestro programa de gobierno. Hay que otorgar un puntaje diferencial a aquellos proyectos que se instalen en Montevideo y que vayan en beneficio de los más vulnerables. Ahí me salió Elsa. Qué tremendo. Bueno, vamos a reír. Bueno, pero cuente qué propuso. Propuso eso, otorgar puntaje diferencial a aquellos proyectos comerciales que se instalen en Montevideo, porque ahora sí... Quiere activar el trabajo. El trabajo en Montevideo. Exacto, porque ahora se beneficia más a los que se ponen en el interior. Entonces, darle un puntaje diferente para que en Montevideo también se concrete más trabajo. Y eso es lo importante. No era ideología, sino la gestión. Claro. ¿Huía en autos cargados con objetos robados? Sí. La guardia adrenada de la barra del Chuy iba a realizar un control de rutina en un auto que pasaba por la aduana. El vehículo que venía cargado de objetos robados intentó evitar el control y se dio a la fuga. Y en la fuga realizó una maniobra y sin percibirlo, entró al predio de la subprefectura local donde el conductor fue detenido. Es como entrar a la cárcel, derecho, ¿me entendés? Entró ahí a la cosa de la policía. No, te puedo. A la prefectura entró. Dijo, está, acá me salvé. Entró para acá. Los perdí, los perdí. Hola, bienvenido. ¿Qué tal? Dijo el comisario. No se puede creer. La carátula del caso era prisión por robo. Pero después le cambiaron la R, le dio una patita para abajo y por bobo le pusieron. Bueno, este es un tema que tenemos que tratar todos compañeros y grupo. ¿Qué pasó? A ver. Porque acá dice algo que yo no sé si ustedes están de acuerdo o no. Dice, no es cierto que los problemas de parejas se puedan resolver en la cama. Mirá. Un mito entonces era, ¿no? Es un mito al final. Porque ahorita le dice que vos estás todo mal con tu pareja y bueno, en la cama se termina todo y ya vuelve el amor. Eso lo hemos escuchado y capaz que lo hemos... Ustedes lo experimentaron, porque una cosa es escucharlo. Pero lo han realizado, ¿les ha pasado? Eh, capaz que en algún momento, ¿no? La carita de Mariana. Así de una mañana. No me preguntes nada, dejame tranquilo. ¿Y usted, Monte, ha resuelto...? Pero usted no ha contestado todavía. Sí. Sí, alguna vez se ha resuelto. Sí, pasa eso, ¿no? Sin embargo, acá dice que no. Los expertos en psicología, María Ibáñez y Jesús Jiménez. Mirá lo que son. Claro, María Jesús. Ay, claro, justo, ¿quiénes van a hablar de problemas de pareja? María Jesús. María Jesús. La pareja más problemática de la historia. La que no se soluciona en la cama, dicen. Dice que no. Aseguran que según sus investigaciones, las relaciones de pareja se basan más en el afecto, la complicidad y la comunicación más que en el sexo. Se ha popularizado la idea de que los problemas de pareja se podrían resolver en la cama. Pero no es cierto, afirma. Mirá. Tenía a Francis Andreu atrás. No sé si le estaba por decir algo. No sé si le tenía atrás a Francis. Ah, ¿es un croma? Yo siempre saludo a la señora que pasa esa. No, Montenegro. Todos los días pasan a la misma hora. Vos sabés que yo decía que es raro, la señora se ve que va a ser mandado hasta ahora. ¿Vos sabés que se vea 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 que se vea. Capaz que pasó Francis justo ahí que se fue a ser mandado. La razón no escuchaba lo sonido ni nada. Bueno, así que los problemas no se resuelven. Los problemas de pareja... ¿Usted qué opina, Montenegro? Yo más o menos, te diría. Más o menos. Porque una vez le dije a Marta, Marta le digo, mirá, me parece que los problemas que tenemos los tenemos que resolver en la cama. Y este... Marta le digo, tenemos que resolver los problemas que tenemos en la cama. Yo te espero allá. O sea, fue con un libro de matemática de Copetti. ¿Entendés? Para resolver los problemas. Le digo, no, Marta le digo. No, 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 nada que ver, no entendió. Nada que ver, claro. Pues yo, ni lerdo ni perezoso... ¿Y usted cómo estaba? Yo estaba totalmente en paños menores. Y agarré el libro, ni lerdo ni perezoso, y fui al problema de la primera página. Le digo, Marta, si tenemos 31 manzanas y me regalan 38, 69, me dijo. Bueno, dale, ya que estamos, le digo. Ya que estamos en esa... No, 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 no. ¿Qué vamos a resolver, Marta? Besos para todos, cariño, felicidad, amor, mucha energía y pa' French, siempre pa' del lunch. Ay, vamos todavía. Vamos. Vamos.